Eso sí, como le dijo Diomédez, toque el acordeón. Omar, toque el acordeón. Me dijo Omar, un día me dijo Omar, hijo, ese ha sido el mejor regaño que me han dado a mí en toda mi vida. Bueno, presentele usted, maestro. Ya la voy a presentar. Es el que manda. ¿La presenta con el acordeón? ¡Vaya, a ver! Te respeto, ¿no? Te respeto. No sabrá el frito de panteca. ¡Vamos! No sabrá el frito de panteca. 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 En ese mundo historial Yo, yo, yo pesando en esa estrella Yo pesando, yo pesando Yo pesando en esa estrella Yo, sí, sí, sí En la figura de un gol Yo siempre soy guay, yo puedo Pero yo no sé dónde se esconde En ese mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde Y se respeta, ¿no? No sé dónde se esconde Bueno, yo ahora le quiero presentar a Omar Gélez El mejor rey del vallenato ¡Filencio! 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 ¡Vale, Javier! ¡Hey! El mejor sistema de producción que tiene el canal RSN. Te respeto, ¿no? ¡Juan Busto! 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 Gracias.